Y tengamos más ventaja nosotros, que suene mal decirlo habiendo un atentado, pero sí puede beneficiar a España. Sí, para el turismo español pues tienen unas previsiones, de hecho en Semana Santa se han llegado a alcanzar cotas en las costas de un 85-90%, cuando las previsiones estaban un 10% menos que otros años, precisamente por eso, porque estas zonas turísticamente son competidores nuestros. Entonces, de hecho, Canarias y Baleares, y bueno, en las playas, en las costas, prácticamente toda España ha subido, pero vamos, Canarias es espectacular. Bueno, hay hoteles que tienen unas ocupaciones de un 88-95% en la temporada esta que estamos, y el Puente de Mayo no es en toda España, sin embargo, sí, se ven unas previsiones al alza. Esperemos que los datos y lo que tenemos previsto que se lleven a buen término. Como en Semana Santa, que a fin de cuentas hemos tenido un trimestre bastante bueno, comparación como, si comparas con otros sectores, evidentemente. ¿Qué tipo de turismo es el que predomina ahora en este puente? ¿Es más de playa ya, de cara al verano, o más rural, como a lo mejor podría ser en Semana Santa? Bueno, de playa es siempre. En el turismo nosotros, afortunadamente, tenemos sol y tenemos playas y costas y entonces siempre es de playa. Pero es cierto que quizás con las previsiones meteorológicas, que también cunde un poco el tema de Semana Santa, pues hay otro tipo de turismo. Y afortunadamente, tanto para España como internacional, pues hay tanta diversificación de viajes, tanto cruceros como internacional como nacional. Ahora hay turismo prácticamente para todos. O sea, el tema de turismo rural está en alza y sigue en alza. O sea, ayer el Ministerio de Industria presentaba un poco los datos de ahorro de la medida de los 110 kilómetros por hora en las carreteras. ¿Esto ha afectado también al turismo? ¿Quieres decir, en que la gente salva menos? Sí, siempre se sale menos. De hecho, cuando hablan de los índices de accidentes de carretera, había que hacer una tabla comparativa. Ahora, afortunadamente, eso es un dato siempre fenomenal, pero siempre había que hacer una tabla comparativa con el tipo de personas que viajan o viajaba. Evidentemente, ahora el coche se utiliza menos. Tenemos una infraestructura, sobre todo los que vivimos aquí en Madrid, fenomenal. Uno de los mejores aeropuertos del mundo. Tenemos una nave, tenemos unos trenes, tenemos cualquier medio de autocar que puedas tener. Entonces, se influye, pero claro que influye las medidas. No son las que más te gustan para hacer un viaje más o menos a 110, porque 110 prácticamente tienes peligro a las sanciones. Es decir, que afortunadamente, si no fuera por las infraestructuras que tenemos de otros lados, se influiría negativamente para el turismo. Y luego, una cosa más, me hablabas de que Baleares y Canarias van a tener una buena previsión para este puente. ¿Qué otras comunidades están más o menos? Bueno, la Comunidad de Valencia siempre está en alza. Lo que es la provincia de Alicante, tanto la zona de Murcia, también es una zona muy buena. Y luego, la zona del norte, que siempre se mantiene muy estable. La zona del norte y la zona tanto de Asturias, como de Gantabria, como de la zona de Valencia, siempre está en alza. Siempre. En España, afortunadamente, tenemos un tipo de turista claro. Los ingleses están viniendo más que otros años, los alemanes están viniendo más que otros años, y entonces siempre van a estar zonas. El alemán quizás toca un poquito más la Costa Brava, por proximidad o porque les gusta, y en España en general se vende siempre bastante bien. Esperemos que sigamos en esa línea, vamos ascendente.